¡Mira qué gracia Sevilla cuando se viste de feria! Cuando se viste de feria, mira qué gracia Sevilla cuando se viste de feria. Mira qué gracia Sevilla cuando se viste de feria. Cuando se viste de feria, mi Cazarrío se para, un momento para verla. Mi Cazarrío se para, un momento para verla. Olé Sevilla, olé que olé Sevilla, olé su mujer de guapa. Llega su filo prendido y los balcones de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.